Cerca de un centenar de personas se acercaron a lo largo de la mañana del sábado a la carpa instalada por liberales de Benidorme en la Plaza de la Hispanidad para participar en el programa abierto del partido. La limpieza urbana, el arreglo de las calles, la demanda de más zonas verdes y parques infantiles, así como una programación continua de actividades en las playas, han sido las sugerencias más repetidas por los ciudadanos a la candidata Gemma Mor en esta primera actuación de liberales a pie de calle. Así es, hemos querido plantear la campaña escuchando a los ciudadanos, escuchando a nuestros vecinos, escuchando también a los que nos visitan, por eso también el arranque en estos días ya de Semana Santa, de fiestas de Semana Santa para muchos madrileños y para tanta gente que durante estos días va a venir a nuestra ciudad, pero escuchando sobre todo a los vecinos de Benidorme. Han sido ya en tan solo dos horas que estamos aquí con este programa abierto, un programa que queremos que sean los propios ciudadanos de Benidorme los que lo hagan, los que participen, escucharles su voz, escuchar sus ideas, sus propuestas, sus críticas, sus mejoras. El programa abierto es una iniciativa de carácter participativo que se enmarca dentro de las prioridades de liberales de Benidorme. En los próximos días el equipo de campaña de la formación política se desplazará por otras zonas de la ciudad para continuar desarrollando esta iniciativa con el fin de recoger sugerencias de los vecinos. Y vamos a recorrer todos los barrios de nuestra ciudad, vamos a escuchar a todos y cada uno de los vecinos que quieran aportar, que quieran sumar y que queremos escucharles. Vamos a hacerlo en la calle y lo hacemos también a través de las nuevas tecnologías, a través de nuestra página web, a través de las redes sociales y sobre todo escuchar, atender, recoger y trasladar esas opiniones al programa electoral. Amor ha recordado que también a través de la web benidormesamor.es, en el apartado programa abierto, los interesados pueden redactar sus ideas y propuestas.